Chile es potencia mundial en astronomía por sus privilegiados cielos. En un nuevo capítulo de Tecnociencia en Ruta, Andrea Obair y Cristian Campos Melo viajarán hasta el Cajón del Maipo para conocer el Observatorio Roanjasé, que está enseñando a alumnos de colegios de la zona los misterios del universo. También irán hasta Yungay, en el Norte Grande, para ver los cuatro telescopios del primer observatorio astronómico estatal que permitirá visitas nocturnas al público. El futuro es hoy y te lo mostramos en Tecnociencia en Ruta.